Así está Burriana, tomada por los Sounders. Más de 30.000 se han instalado ya en las dos zonas de acampada del festival y aquí convivirán hasta el domingo. Venimos de Barcelona y hemos dormido poquito y a descansar ahora que ponemos. Aprovechamos el suelo y la sombra. Y llegan más, cargados de ilusión. Me hablaron muy bien del festival y para pasarlo bien unos días. Y de mochilas y bolsas. Esta maleta enorme, aquí está nuestro colchón, la almohada, las esterillas. Con la atención puesta en este grupo que lidera el hijo de Luis Bárcenas, arrancaba anoche una edición que podría ser la última en Burriana por las complicaciones para obtener el permiso municipal. Se calcula que su impacto socioeconómico supera los 35 millones de euros en esta población de 35.000 habitantes. Quizás esa es una de las razones por las que hay tantas propuestas y tantas alternativas que nos están llegando para poder celebrar el festival. Y mientras eso se decide, besos, corazones y bailes dentro y fuera del agua en un festival que presume de celebrarse a orillas del Mediterráneo. ¡Gracias!